Damas y caballeros, pues ustedes ya conocen estas personalidades que están aquí precisamente en sus pantallas. Humberto Calderón y Sabo Romo, ambos dos, como decimos en mi pueblo, de rock en tu idioma. Que bueno, ¿quién no ha escuchado a estos señores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ray, ¿cómo andas? Oiga, pues muy contento de tenerlos aquí. Pues muy contentos nosotros también, la verdad, y de estar en contacto con la ciudad a través tuya de Puebla y de mucha gente, porque aparte llegan a mucha gente más, pero pues Puebla es un lugar que nos ha traído siempre unos recuerdos increíbles. La verdad ha sido un espacio. De la plazómetro, así es. Puebla sigue siendo un hit de la plazómetro, sí. Neta, Sabo, a ver, cuéntanos bien eso, porque siempre dicen de Puebla, pero como que queda como que en Puebla. Nosotros lo sabemos. Es como los entrevistadores que dicen, oye, es una ocasión muy especial y da lo mismo si están con rock en tu idioma que con la Chupitos. Entonces está chido, ¿no? Digo, finalmente pues es como es. Pero aquí, mira, desde la primera vez que tuvimos la oportunidad, yo he tocado en Puebla cientos de veces posiblemente con diferentes artistas a lo largo de muchos años, de casi 40 años. Pero desde la primera aparición de rock en tu idioma sinfónico en Puebla, fue verdaderamente, sí fue muy diferente. Y mira que nos va muy bien en todos lados y afortunadamente gozamos del cariño, del privilegio, del amor de muchísima banda en todo el país. Pero Puebla particularmente tiene una conexión bien chida con nosotros. Cabe mencionar que yo tengo muy buenos amigos en Puebla. No estoy diciendo con esto que ellos sean los, ¿sabes? Los agitadores y los que promuevan que nos vaya bien en los shows y llevan a los primos y esta onda, ¿no? Pero la verdad es que en este aplausómetro, que es nuestro ejercicio ese de medir con decibeles, es un juego, vamos, ¿no? O sea, no traigo un decibelímetro para medir la intensidad de los aplausos. Pero sí resulta muy evidente que este aplauso cariñoso de toda la banda poblana, pues sí ha resultado al día de hoy el más efectivo de todos. Sin menospreciar a ninguno, por supuesto, ¿no? Pero sí ha sido un aplauso bien chido y siempre la comunicación con la banda poblana es maravillosa. Eso aumenta, que cada vez que llegamos a Puebla, pues comemos bien chido. Hay mucho que ver y que hacer en Puebla. Y finalmente Puebla, pues bueno, se convierte en una, siempre lo ha sido, pero ahora es una gran ciudad. Una ciudad muy moderna, llena de un montón de cosas que muchos años nada más veías tal vez en la Ciudad de México o en otro. Y Puebla lo tiene y entonces está bien chido y tiene unos restaurantes increíbles y unos sitios increíbles. Que bueno, seguramente con esta pandemia muchos de ellos ya no están furulando. Pero bueno, pues ojalá que podamos retomar esto, igual que podamos retomar nuestra presencia ahí en la Angelópolis. Oye, está muy chido. Yo les digo a ustedes, Sabo, ¿cómo se te ocurre esta cuestión? Y te lo pregunto, ya tiene, ya salió el disco, ya han salido muchos materiales, ya hay muchos conciertos. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta onda del rock en tu idioma? Que es una cuestión como de repente, te podría decir que diabólicamente divertida. Gracias por decirlo así. Qué bueno que lo ves como diabólicamente divertido y no estrictamente como migajonamente nostálgico. No, esto es endemoniadamente divertido, efectivamente, Ray. Y yo creo que no es una, no es tanto que se me haya ocurrido, que se le haya ocurrido a Eliseo o que hayamos estado en complicidad con la disquera o con Felipe Pérez Santiago, arreglista de los dos primeros volúmenes del Sinfónico. Simple y sencillamente, pues nos pareció que era un buen momento de honrar nuestra música. Y una buena manera de honrarla es así, es dándole este toque, llevándola a otro extremo, llevándola a un sitio donde no había sido llevada nunca. En el entendido de que estas canciones, con o sin sinfónica, con o sin instrumentos eléctricos, simplemente con una guitarra de palo con tres cuerdas, son grandes canciones, todas ellas, todas y cada una de ellas que forman parte de estos dos volúmenes que se han editado del Sinfónico. Y bueno, pues en el camino afortunadamente te empiezas a encontrar o a reencontrar cuando ha habido alguna distancia con los cómplices. En este caso, estar aquí con Humberto, pues me recuerda cuando hacíamos promo hace 33 años que salió el primer disco de Neón y el primer disco de Caifanes. Más atrás todavía, cuando Humberto Calderón y yo compartimos el escenario de Rocotitlán el 11 de abril del 87, siglo pasado, segunda mitad de la década del 80, en el primer show de los Caifanes abriéndole a Neón. Y entonces de ahí para acá, pues hemos tejido y seguimos tejiendo historias. Y entonces obviamente cuando surge esta posibilidad de grabar Juegos de Amor, ya teníamos el arreglo sinfónico y entonces los invitamos al estudio. Y llegan y escuchan, después de años de no grabar, después de años de no tocar, inclusive Humberto, con un paso importante por la industria del disco, pero finalmente pues dejó de tocar, ya te lo podrá decir en algún momento. Pues empiezan a pasar otra vez cosas, Ray. Y entonces llegan los Neón y llega Bon y llega Piro y llega Cala y empieza a llegar la banda. Y en automático se vuelve a abrir esa puerta mágica maravillosa que nos ha permitido girar, hacer música, estar juntos y ser cómplices a lo largo de casi 40 años. Entonces, como te digo, pues esto no es un logro mío, ni es un logro estrictamente de rock en tu idioma como marca. No, es un logro de todos nosotros. Pues por haber tenido la fortuna de haber hecho canciones que han superado el paso del tiempo y nada más. Bueno, pero yo sí creo que ahí sumando algo, nosotros un poco que llegamos a esa invitación de vénganse a tocar y a cantar esto, pues sí dio una dimensión muy diferente a lo que había sido nuestro pasado. Digo, nosotros tocamos en muchos lugares, en eventos muy grandes, pero creo que el haber pasado ya a decir, bueno, vamos a hacer el sinfónico y con el sinfónico tenemos la posibilidad de pararnos por primera vez, porque Neón nunca lo hizo, en el Auditorio Nacional con una producción gigantesca, con algo increíble, pues sí te hace sentir de, wow. Y lo más importante es que aparte cuando abres la boca y empiezas a cantar papareo Juegos de Amor, la gente contesta a donde vayas de una forma excepcional y aparte dice, no, pues no sé, es una sensación enorme la que creo que todos hemos vivido y sentido en este proceso, que ya, bueno, te digo una cosa, para mí igual es porque ahorita me acuerdo más de lo de ahora, pero que ha sido como una segunda gran parte de mi carrera artística y creo que esto es como si fuera una nueva banda, porque somos puros amigos, porque estamos compartiendo, porque hemos vivido el Vive Latino, hemos vivido el Palacio de los Deportes, hemos hecho el Teatro Metropolitano de Puebla, pero también el Teatro de la Feria, que es maravilloso, y así en todo el país, llevamos a más de 100 conciertos y ha sido algo increíble, ¿no? Entonces, pues la verdad ha sido un proyecto que yo creo que tiene una cuestión muy diferente y especial y bueno, nos tocó ahora pandemia y había que darle la vuelta y pues sale la idea de hacer una parte eléctrica, que es como volver a nuestras raíces y pues de repente se grabó ese disco a la distancia y te das cuenta que ya el colectivo suena muy poderoso, ¿no? Y pues eso es lo que hemos venido haciendo desde que arranca esta pandemia y pues llevarlo ahora a los famosos streamings, que esa es la forma de estar en contacto con esta pandemia. Y ahora van a hacer esta presentación. Yo pregunto, ¿es en vivo o ya está grabada y se va a reproducir? Es en vivo y es una... Tuvimos una, la primera semana de septiembre pasado, hace un par de meses, en la que yo creo que mucha gente no leyó apropiadamente el aviso, el cartel, el póster o como se llama. Y era una presentación de disco que solo incluía esas 10 canciones que grabamos en el primer volumen de Rock en tu idioma eléctrico, que como bien comentó Humberto, pues es un ejercicio que nos inventamos a la distancia y que afortunadamente logramos con mucho cariño, con mucho poder, con muchas ganas. Y tenemos un disco, la verdad es que muy ad hoc a lo que pasa el día de hoy y desde luego a nuestras emociones. Y por el otro lado, tener esta oportunidad ya de presentar un concierto con más de 20 canciones en vivo, desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pues creo que también habla de una complicidad importante, no solamente entre nosotros, sino con diferentes entidades o instituciones, en este caso el Auditorio Nacional, que siempre nos ha abierto sus puertas y que siempre ha estado muy pendiente de lo que queremos. Este va a ser el noveno, el décimo Auditorio Nacional de Rock en tu idioma. ¡Ay, papá! Sí, ¿sabes? ¡Ay, papá! Es bien chido tener esta posibilidad, aunque sea de esta forma bizarra de a la distancia, y quédate en tu cantón, y no te dices al auditorio, un revólito a la venta. Y entonces, bueno, pues también decidimos que en este ejercicio íbamos a tratar de aprovechar bien una estructura increíble como es el Auditorio Nacional, y que entonces vamos a tratar de armarnos abajo del escenario del Auditorio Nacional, en una suerte como de estar ahí en medio de las butacas. Ojalá que podamos lograrlo de la mejor manera, básicamente porque es un ejercicio que no hemos hecho nunca. Entonces, pues bueno, vamos a tener que llegar y vamos a tener que aprovechar el tiempo que tengamos, porque bueno, desde luego hay una situación operativa de auditorio. No es que nosotros lleguemos el viernes en la noche, y todo pasa el mismo día. Entonces es un ejercicio en el que además nos ponemos a prueba, no solo de resistencia, de ver si aguantamos el show de 20 rolas sin desmayos y sin incidentes biológicos, sino además como de ponernos a prueba con nuestro equipo de trabajo, con este equipo que hemos formado a lo largo de tantos años, de toda la gente que procura que la producción sea alucinante y sea impecable, ahora con todos los protocolos COVID, tanto de Auditorio Nacional con el protocolo COVID de Rock en tu idioma. Y bueno, pues con las pruebas pertinentes, por lo menos para estar seguros o para estar por lo menos medianamente seguros de que estamos en condiciones de poder llevar esto a cabo sin ningún riesgo para ninguno de nosotros, que dicho sea de paso, pues somos población de riesgo, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, cualquiera que le guste juegos de amor o el microbito, pues ya somos población de riesgo. Entonces, pues bueno, tendremos todas las medidas de seguridad al respecto y pues estamos seguros de que al final y aunque pasen cosas raras como el fútbol y el... No cosas raras, sino que de pronto pues se inventan ahí. Bueno, hoy se le ocurrió morir a Diego Armando Maradona hasta donde vengo escuchando. Sí, sí, sí. Que bueno, yo sin ser fan del fútbol ni mucho menos, pues sí me parece que este tipo revolucionó y cambió y por lo menos nos hizo más cínicos con respecto a las drogas. Entonces, pues bueno, también tiene su aportación. Pero, ¿estás de acuerdo? ¿O no? ¿Estás de acuerdo, Sabo, Humberto? Que imagínate qué paradójico que ya ahora que está legalizada esto del cannabis, pase esto. Bueno, pues es que la verdad el coctel ya era más amplio, ¿no? Yo creo... A ver, mira, vamos a... Es que es muy loco. Yo creo que ahí entras en unas cuestiones morales muy raras. Yo creo que el alcohol mata más gente que la marihuana o que la cocaína en cualquier país. No estoy diciendo que sea bueno ninguna de las tres, ni malo, ¿eh? Porque a mí me ha gustado y no me avergüenza. Y lo he usado. Pero, pues, todo es el control. O los que se mueren por comer. Es muy loco, pero como si hay unos... Así nos pasó en ese 1980 y tantos que sacaron nuestros discos. Estaban medio censurados y no los querían poner en las tiendas porque los señores salían con las portadas y ahí, ¿qué pedo con esos pinches manchones en los ojos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Queremos seguir teniendo artistas como Emanuel y Mijares. Esos sí son hombres, de verdad. Y, pues, todos salieron medio sacadas, pero nos jaló chido y la gente cambió. Y creo que ese cambio que pasó en la cabeza de la gente pues hizo una época. Y es justamente eso, ¿no? Se llama rock en tu idioma porque así lo pusieron, pero es... Era, vamos a cantar en español, vamos a hacer rolas que tengan un sonido poderoso y que puedan... Nunca lo pensamos así, mantenerse en el tiempo. Y ahora sí vemos que después de tanto tiempo se mantienen. Y hay canciones que, por ejemplo, a lo mejor tú conoces Juegos de Amor, pero no conoces No Hay Nada Eterno que también hay de Neón. Y ahora la grabamos con Leo de Lausanne y estamos felices de que esta canción que fue nuestro estandarte del segundo disco la conozca mucha gente. Y a Hugo Rodríguez de Azul Violeta cantando pues rolas increíblemente poderosas de Azul Violeta, pero haciendo un dueto con Sabo de una canción como Van a Escucharles y Van a Morir que es Beber de Tu Sangre por ejemplo con Hugo y Sabo. Vienen cosas muy padres, muy diferentes y ese es un gusto de esto, de estar siempre cambiando, haciendo versiones, de estar pues siendo como muy libres y muy felices como decías tú diabólicamente felices. Sí, exactamente. Oigan, yo les pregunto cuando todos hablamos de un proyecto exitoso Sabo Humberto, o sea, hablamos de que ustedes son de quién no los conoce. Pero cuando diste o dieron la idea a Sabo que dijiste hoy vamos a hacer una onda de rock en tu idioma, yo me imagino que hubieran dicho no manches y quién va a ir, está muy cañón, o sea, hubo gente que no confía en el proyecto y que a lo mejor ahorita ya que ve este monstruo te dice oye, no me das chance ahí de salir cargando los baffles o algo. Pues es muy chistoso, pero usando el lenguaje futbolero los de pantalón, hubo algunos de pantalón largo que fueron los que como que no, que uno habría pensado que no se iban a involucrar en el proyecto, le entraron sin contemplaciones, todos dijeron va, 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 y era como cada vez que yo descolgaba el teléfono para hablarle a Leo, a Marciano, a André Echeverri, a quien fuera, oigan, estamos haciendo un proyecto así y queremos honrarla y todo el mundo antes de que yo terminara de decir buenas tardes ya me decían si Sabo, si estás tú, si está Eliseo, si están los Neons, claro que le entramos por supuesto, no sabían ni qué era pero todo el mundo ya se había subido, fue muy curioso Ray porque, digo, me parece que es un buen redondel de esto que acabas de preguntar, hubo más bien una parte artística a la que no le interesó por lo que sea y es perfectamente válido si no te tiene que interesar a Wilson de ninguna manera. ¿Para qué me voy a subir con otros 10, 15? Exactamente, si mi asunto está caminando o no camina pero no importa, hubo quien no quiso subirse a este tren que eventualmente se convirtió en avión y se vale porque bueno, finalmente como productores o como realizadores de todo esto nosotros tenemos que resolverlo, tenemos que encontrar la manera de que las cosas sucedan de la mejor manera posible y me queda clarísimo a seis años de iniciar la aventura pues que sin duda alguna lo estamos haciendo bien porque porque además no es un tema necesariamente de artistas es un tema de canciones aquí el artista genuino son las canciones Ray y entonces como bien dice Humberto que existe una versión maravillosa de No hay nada eterno cantada por los Neón y por Leo de Lozán pero que también hay una versión de Lobo Hombre en París cantada por Piro ante la ausencia de Rafa Sánchez de La Unión pero que entonces cuando Marciano no puede participar pues entonces la canta Sergio de Neón o la canta Arturo Ibarra de Rostros Ocultos o ¿sabes? nos vamos turnando ahí dependiendo de con quién podemos contar en los diferentes conciertos y eso ha sido la historia de Rock en tu idioma yo creo que por eso se mantiene fresco y creo que por eso se mantiene pues eso como un proyecto actual y vigente que que sea que si bien mucha gente lo ve como como un apego yo creo que hasta natural a la nostalgia pues creo que también hay que poner en el mapa que hay mucha gente joven los hijos de todos nuestros contemporáneos o hasta los nietos de nuestros contemporáneos para los que estas rolas son nuevas ¿sí lo dije bien? para los que estas rolas son nuevas sí 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 eso y entonces la que trae ustedes tienen 40 años circulando pero la oyen los chavos de 20 de 18 años pues no las habían oído nunca y no habían oído estas versiones y entonces se genera otra se retroalimenta mucho el asunto y afortunadamente este público generoso Ray que es el que no ha dejado que estas rolas se diluyan pues mira estamos aquí para ellos y para entretener y para seguir ejerciendo nuestro oficio de hacer rock en español las generaciones de los contemporáneos los aman evidentemente aman esta música y las nuevas los están idolatrando porque llegó una música Sabo Humberto que no se quita no pierde vigencia y a eso viene mi otra pregunta todos son estrellas todos a la hora de ya estar en un escenario Sabo bueno me dirijo a ti porque tú eres la cabeza del proyecto en algún momento les venía esta onda de decir oye como que yo voy en el cuarto lugar y oye no estaría bien que yo fuera en el primero porque de repente ya cuando tú estás montado en un proyecto tú dices que sí como la onda altruista sí le entro pero ya cuando ves oye no yo debería ir antes que este cuate no pasaba por ahí algo o no se dio Sabo 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 Y el Leo Lozano lo describe bien chido o no mi querido Humberto Sí tal cual que es como el lugar de menos ego que ha pasado y la banda más relajada que ha tenido en su vida ¿no? Por eso aquí el sencillo de ellos odio no funciona no lo tocamos No, no la verdad es que es algo muy loco es como es un gusto es un gusto enorme y es muy extraño porque hay una palabra que es como nostalgia que es como como si fuera prohibida y como si no fuera válida ¿me entiendes? y es como puta vivimos de ver a Paul McCartney y seguir cantando Hey Jude en cada evento en el que él sale y no hay pedo ¿no? o los Rolling Stones y en mexicanos somos como bien jodidos en muchas cosas de no, no mames güey no han de tener de qué vivir vivimos muy bien exacto ok y nos damos el placer de hacer esto y no es mamonería pero pero es un gusto es un gusto enorme y a la gente le encanta güey es lo que quieras la gente canta canta como nunca en su vida porque se sabe de todas las rolas se divierte mucho se abraza mucho y pues en este momento de una pandemia así pues lo que estamos buscando hacer con este streaming es pues que a lo mejor desde la casa se abracen y que se vuelva una fiesta de puta ¿te acuerdas cuando el COVID otra vez estaba hasta arriba que pensamos que ya la habíamos vencido porque ese era el sentimiento de todos hace mes y medio y esta madre sigue para arriba ¿no? y entonces es puta pues vamos a tener que estar otra vez más guardados vienen fiestas bueno vamos a hacer una fiesta aquí entre 6-7 personas de la familia una comidita rica y nos echamos nuestro show y cantamos y demás porque pues la situación no está nada nada fácil está cada vez más complejo otra vez ya viene la vacuna esperemos si nos podamos abrazar pero fue un cambio ahorita hay un cambio otra vez que está sacudiendo nuevamente el rollo ¿no? totalmente que ustedes le van a un público hay que decirlo porque es un público que ya tiene lana ¿no? es un público que si ya puede pagar un boleto sinfónico de 3 mil 4 mil pesos si lo existiera y también a la generación como yo que estamos en los 30 ¿no? y a los chavos más chavos o sea es que a ustedes del neta que les está tocando un momento mercadotécnicamente comercial comercial buenísimo aparte de que son unos virtuosos de lo que hacen señores no se los digo de cova pero si te voy a confesar algo te voy a confesar algo ya que estamos entre cuates cuando salió el primer de rock el disco ves que la disquera te lo hace llegar entonces hacía yo un programa de radio acá los fines de semana que era musical toda la semana espectáculos y sábado era de la gente lo que pedía y en ese tiempo yo propuse yo propuse el de rock en tu idioma dije oye ¿por qué no pongo me dejas fondear con esto? porque ves que la disquera te dice no más toca esta no más toca el otro bueno para pronto que haga un programa completo del rock sinfónico protegimos las canciones esto para que en caso de que hubiera algún algún brico no dijera no dijera oye pasaste todo el disco entonces lo estábamos protegiendo marca de agua etcétera y fue un éxito Sabo cuando la estación es una estación juvenil 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 pop inglés y dijeron no manches o sea ¿qué estás tocando? y les enseñaba el disco pues es esto mira ve y de verdad Sabo éxito total éxito total la gente pidiendo la rola la gente pidiendo el programa obviamente pues no se les da pero entonces cuando tú dices oye este material es una joya y tocamos todas las rolas creo que me pasé media hora no sé cuánto me pasé porque como hablas y si estás hablando nos pasa pero la gente estaba fascinada pues mira lo acabas de decir lo acabas de decir desde el fondo de tu emoción y eso es algo que nos gusta mucho que se comparta la emoción no es nada más que digas puta me gusta el disco no me gusta y tengo historias con él y en este caso nos acabas de compartir una historia pues bien chida hay que decirlo que lejos sabes como de abonar en nuestro ego y en esta cosa pues nos hace refrendar justo lo que acabas de decir éxito total estamos en el umbral del sexto piso prácticamente todos nosotros no manches se ven bien chavos y tener la posibilidad de seguir haciendo diciendo y pensando lo que nos da la gana pero además convencidos de que lo hemos hecho bien a lo largo de 40 años y que hemos hecho canciones lúdicas que ya se quedaron ahí para la historia pensando que el que quiera filosofía pues que lea Platón y que no nos esté chingando si me explico los 80 eran eso y los 2000 como pasan el día de hoy con todo y una pandemia que sin duda nos tiene muy bocabajeados a todos pues hemos encontrado fuerza y hemos encontrado la forma de pasarla bien de hacer cosas de estar creativos de seguir trabajando de seguir pensando que un día esto va a pasar y que yo personalmente yo me niego a la nueva normalidad odio ese término y entonces pienso que es una normalidad que está como aletargada y que eventualmente va a despertar y nos va a regresar una parte de nuestra vida anterior que seguramente hay otras cosas que ya cambiaron para siempre también eso creo que nos queda claro a muchos pero finalmente pues mira como entretenedores y como músicos que iniciamos un sueño hace muchos años pues afortunadamente hoy el día de hoy seguimos soñando y eso me parece que es bien chido porque pues porque suma mucha gente que también al igual que nosotros sigue soñando y sigue teniendo la sigue teniendo esperanzas sigue teniendo fe de que las cosas van a ser mejores para muchos de nosotros y mucho del nombre de este streaming es tu luz porque es eso ¿no? porque hay luz y cada quien la tiene y hay que moverla estamos en momentos difíciles pero yo sí creo casi como dices algo que es es un reto y no sabes qué nerviosos estamos ay no manches sí pues claro no manches como nerviosos 40 años con los escenarios ahí te va muchos escenarios vamos a tocar más de 20 canciones ok ok y no nos hemos visto más que desde que empezó la pandemia una vez para el auditorio nacional que hicimos 10 canciones el 5 de septiembre y la segunda vez que nos vamos a ver es este 28 ahí 1 2 3 le damos un ensayito en la mañana y en la tarde en la noche a las 9 de la noche es el show si te pones nervioso claro que te pones nervioso mira se me guisaron los pelos no manches no sí no sí 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 yo también estaría con los calzones en el suelo a ver a ver a ver bueno pero eso sería interesante decirle a la gente pero ustedes ya son profesionales aún así sienten el calambre pues sí sí de alguna manera yo creo que hay diferentes intensidades además que Sabo es muy bueno y nunca se equivoca nosotros somos medio más pendejones y entonces sí le tenemos que echar acá qué dice qué dice no o sea no es un tema ni siquiera de eso es un tema de ser realistas Ray vamos a tocar más de 20 canciones y varias de ellas nunca las hemos tocado juntos una parte de ellas sí hicimos un disco lo presentamos pero hay otra parte que aunque son canciones que circulan en nuestro organismo que por supuesto que las puedes tocar con los ojos cerrados o las puedes tocar yo que en la circunstancia que sea pues aquí no es lo mismo finalmente y entonces estás hablando de un montaje de un equipo de producción de todo el protocolo de sanidad que tiene que existir son muchas cosas que pues que le abonan al nervio por supuesto pero ¿cuánta gente hay? ¿cuánta gente hay en la producción Sabo? para que la gente se dé idea de porque no es un concierto grabado digo no de mérito porque hay muchos compañeros que han hecho los conciertos y ahorita los están pasando están muy chidos pero hacerlo creo que aquí llevan doble riesgo son unos kamikaze ustedes el hecho de que va en vivo no ha habido tantos ensayos pero tienen digamos el conocimiento porque me imagino que ahí te van las partituras velas estudiando o están tocando ahí viendo un video entonces digo no creo que se confíen de ay pues llego a la hora y a ver cómo nos sale ¿no? ya platicamos ya platicaremos el domingo a ver cómo nos fue o el sábado muy tarde ¿esto se va a grabar? ¿se va a hacer algún material ahí especial? porque si lo están haciendo en vivo a mí se me ocurre que vayan a grabar o vaya a haber algo pero también obedece mucho a que no pudimos continuar con la gira Estados Unidos ni México del sinfónico hijo del H y Estados Unidos donde pagan con puro dólar y entonces solo eso separó la producción de la tercera entrega de Rock en tu idioma sinfónico y entonces nosotros tenemos una necesidad vital de tocar y de comunicarnos y de hacer las cosas como mejor podamos hacerlas y entonces pues en ese entendido es que estamos haciendo todo esto y que queremos tomar los riesgos que sean necesarios tampoco nos acabas de llamar kamikazes creo que sí estamos como unos grados de ser kamikazes ciertamente pero buena onda pero no claro y es que la neta es que nos gusta mucho porque me parece que si a estas alturas de nuestra vida no tomamos esos riesgos artísticos pues nos vamos a morir del aburrimiento yo la neta es que creo que es muy poco decoroso morirse de aburrimiento entonces yo igual que todo este colectivo rock en tu idioma sinfónico eléctrico pues tenemos ganas eso de ser compañía de el streaming pasado se vio en Noruega se vio en Alemania nos escribió gente de España de Francia de Italia por supuesto de Perú de Costa Rica de la República Mexicana de Estados Unidos de algunos puntos de Canadá si hay un hay una conexión que es bien importante y eso eso pues es lo que no queremos perder desde luego Ray que haya esa esa posibilidad de pasarnos unos ratos unos momentos porque bueno créeme que es muy impactante tocar en el Auditorio Nacional vacío es muy impactante haces una prueba de sonido y sabes que la gente va a llegar más tarde por lo menos llega tu familia y llegan tus primas y tu cuate que vino de Veracruz se junta la banda y bueno al final hemos tenido llenos totales en Auditorio Nacional en los 10 que hemos tenido pero en esta ocasión sabemos que no va a llegar más nadie entonces es la producción de Auditorio Nacional que cuántas personas serán Humberto unas 20 un poquito más como 25 porque es muy loco porque está y sabes que también es gente súper profesional o sea porque venimos con gente que hace producción pues creo que también casi un poquito cuando empezamos nosotros que ha venido creciendo que también está por mucho cariño ahí gente de video jóvenes hay un equipo muy pro de iluminación el staff de todos así de que aquí está y que también la realidad es que todos todos hemos sufrido mucho con esta con esta pandemia nosotros vivimos de que la gente se junte para vernos cantar y de eso vive el staff y de eso vive todo el mundo y la realidad es que también a nivel económico a todos nos ha impactado muy fuerte y es al gremio en general entonces pues también hay muchas cosas que han sido complejas le echamos muchas ganas somos muy necios pero no hemos pasado como si esto no existiera nos ha golpeado claro que sí Sabo última pregunta porque el tiempo se acaba aquí en esta cosa ¿tiene fecha de caducidad del rock en tu idioma? yo quiero pensar en el que va a decir este es el último disco este es el último concierto y se baja la cortina yo quiero pensar que sí como todo sí tendrá una fecha de caducidad pero afortunadamente como todo no la conozco y entonces en ese inter pues pueden pasar muchas cosas y podemos hacer muchas cosas y yo creo inclusive que si un momento determinado nosotros es decir Humberto Eliseo Reina Chiquisamaro yo los realizadores de todo esto pasáramos del tema alguien lo va a retomar sin duda alguna o le pasaremos la estafeta a alguien pero pero sí yo no creo mucho en eso de las fechas de caducidad sobre todo en las del yogurt como ya viene el diablo a perder de origen tú se lo comes aunque la fecha de caducidad del 2020 no pasa nada ¿no? entonces pues aquí más o menos es un poco la onda ¿no? y eso pues más bien estar bien orgullosos de lo que estamos haciendo de lo que queremos hacer y de seguir tomando riesgos sigan tomando riesgos muchachos Humberto Calderón guitarrista de Neón Sabo Romo que no conoce al Sabo Romo ¿no? entonces hasta Conchabel lo ha cantado imagínate imagínate que sí llegamos a hacer varios discos juntos llegamos a hacer la fábrica de Santa sí muchas cosas y tengo muchos shorts que me ha regalado don Javier cariñosamente pues sí somos muy buenos amigos ah bueno mientras te lo regale cariñosamente no sea que digas ahora y cuál es el de nosotros aquí abajo de la cama pues agárrate este ¿no? no 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 ¿qué pasó mi rey? no 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 siempre es así hasta con talla y todo el asunto para que no haya bronca yo les auguro mucho éxito muchachos yo creo que ya lo tienen Humberto creo que les va a ir excelente Sabo no dejen no dejen de ser kamikazes ¿saben por qué? no les doy mi humilde opinión ustedes son los masters porque yo estoy más chavo pero hoy ya no necesitan radio hoy ya no necesitan tele ya no necesitan disquera ya no necesitan este que los promocionen ahí en las hoy pones una rola haces esto que estás haciendo ahora y lo subes y todo el mundo lo va a escuchar que si me gustaría ver y eso es una petición a nombre de la gente que ese día que hizo el programa sin permiso de la disquera este que si te pediría Sabo Humberto les pido grábense hagan un documental señores y ojalá cuando sea el momento Sabo que va a llegar el momento como tú bien lo dices saquen ese documental en el cine yo estoy seguro que mucha gente va a ir a ver pues por eso justamente Ray es que hemos estado tratando de tener este acervo en audio en video en entrevistas en el pasillo en el traslado en el aeropuerto en la camioneta en todas las situaciones en las que estamos juntos que bueno entenderás que también hay muchas historias que se están condenadas al anonimato por supuesto así son 5X casi casi pero que toda la parte desde luego de todo esto que es publicable pues es una parte bien chida bien ilustradora bien lúdica y yo quisiera como colofón comentarte esto que es algo que dice Chiquis Amaro desde que grabamos el primer volumen del Sinfónico él considera que todo esto los volúmenes del Sinfónico y ahora del Eléctrico son como como tomos de enciclopedia porque finalmente hay un acceso a una información que a lo mejor no existe en otro lado y es que no hay tanta literatura del rock latinoamericano del rock mexicano que si la hay pero que no es tan conocida y de pronto no hay discos que sean como tan 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 ¿cuáles son los 10 discos del rock mexicano? y entonces todos pensamos en lo mismo en los mismos 10 discos que sin duda alguna son maravillosos incluidos Red de Café Tacuba o El Silencio de Caifanes o los que sean o El Circo de la Maldita no sé los que sean pero hay una discografía bien bien importante que creo que merecería ser escuchada y que entonces pues también es como nuestra un poco nuestra responsabilidad no nuestra obligación pero sí nuestra responsabilidad darnos un clavadín ver la información ver los documentales maravillosos que hace este buscando al rock mexicano de Ricardo Rico hay un montón de cosas que son esenciales para entender y para poder asimilar mucho más que pensar que el rock en tu idioma es un movimiento con el que arrancó el rock no y antes estuvo Abándaro y antes hubo muchas cosas y hubo la represión y los hooligans y los teen tops y hay una historia de 50 casi 60 años para atrás que creo que es bien importante que sea leída que sea contada pero sobre todo que sea apreciada y bueno pues yo creo que nada más me quedaría recordarles que este sigo atorado en el 14 de noviembre mi querido Humberto pero ya lo supere este 28 de noviembre rock en tu idioma eléctrico en vivo live stream tu luz desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México accesos en Ticket muchas gracias por todo muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias ya nos vemos acompáñanos vamos Puebla los esperamos un abrazo muy grande gracias gracias